Todo lo que pasó no fue hermano, sino para que hoy tuviéramos vida y la tengamos en abundancia. Para que hoy vivamos en gloria, para que vivamos en victoria, para que disfrutemos de salud. Amén. ¿Cuántos reconocen esos sacrificios de la cruz? Aleluya. Dale un aplauso al rey, al que hizo los cielos y la tierra, al que no ha perdido ni perderá ni una sola batalla. Aleluya. Mira, hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos que tomar una decisión. Y hoy decimos hasta aquí. Dile a quien está a tu lado, tú me ves. Esto no es lo mejor de mí. Nosotros somos bendecidos. Nosotros somos bendecidos. Así que usted sonría y goces en Dios. Aleluya. Para sacar lo mejor de mí. Así que, así como dice la canción que voy a interpretar ahora, a partir de hoy, yo voy a cambiar la tristeza, lo voy a cambiar por gozo. Voy a cambiar la enfermedad por salud. Voy a cambiar la muerte por vida. Voy a cambiar mi amén, pero lo voy a cambiar en baile. Aleluya. ¿Cuánto dicen? Yo tomo esa decisión hoy en mi vida. Yo vivo en la escasez, vivo en abundancia, yo vivo en gozo. Oigan, a partir de ahora hay que decirlo a mí, el gozoso, el bendecido. Aleluya, rey. No, 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 esto terminó. Esto ya cansó. Y hoy tienes un final. Eso es una decisión que vamos a tomar hoy. A ver. No, 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 no. No nací para estar en esta situación. Su desesperación. Hay uno que me dijo que soy más que vencedor. Que todo puedo en el nombre del Señor. A partir de ahora. Cambio la tristeza por gozo que me da. Cambio la opresión por vivir en libertad. Y nada me hará. Y nada me hará. Dar un paso atrás. A partir de ahora. Cambio la tristeza por gozo que me da. Yo cambio la opresión por vivir en libertad. Y nada me hará. Dar un paso atrás. A partir de hoy. A partir de hoy. A partir de hoy. Aleluya. No, no, no. No nací para estar en esta situación. Desesperación. 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 Hay uno que me dijo que soy más que vencedor. Y que todo lo puedo en el nombre del Señor. A partir de hoy. A partir de hoy. Cambio la tristeza por gozo que me da. Cambio la opresión por vivir en libertad. Y nada me hará. Dar un paso atrás. Oye. No, no. Y no. A partir de hoy. No, no. 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 Y lo mejor de mí no se ha visto todavía, Dios está lavandando Comenzó en mí la buena obra y la hermina para su realidad A partir de hoy, cambio la tristeza por el gozo de verdad, Señor Cambio la opresión por vivir en libertad y nada me hará dar un paso atrás A partir de hoy, a partir de hoy A partir de hoy, a partir de hoy, miren Todos los productos que consumimos tienen una fecha de caducidad Entonces nosotros le ponemos fecha de vencimiento a cualquier ataque Que pueda venir a nuestra vida a partir de hoy A partir de ahora, nosotros caminamos en gloria, vivimos en libertad A partir de hoy, aleluya Seguimos bendiciendo el nombre del Rey A Él sea toda la gloria